de las noticias. Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Tenemos amplia información para compartir este día martes 26 de marzo de 2019. Arrancamos con la revisión de los titulares. Inició la transición en el municipio de Quito con la primera reunión entre el actual alcalde de la capital, Mauricio Rodas, y su sucesor, el alcalde electo Jorge Yunda. El virtual burgo maestre de Quito hizo un llamado a los ex alcaldes de la ciudad para conformar un consejo consultivo. Se incrementan las zonas afectadas en el país a causa de la fuerte temporada invernal. Ante la emergencia, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó al vicepresidente como delegado permanente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y también el vicepresidente Otto Sonenhosner trabajó este martes en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Allí encabezó dos actos para el fortalecimiento del sector agrícola. En las noticias internacionales, Tomás Solís Valencia, alias Guadaña, fue neutralizado en un operativo realizado en Colombia. El presidente de ese país, Iván Duque, confirmó la noticia a través de redes sociales. En la información deportiva, Ecuador enfrenta a Honduras en New Jersey, Estados Unidos. La tricolor cumple su segundo partido de preparación en el país norteamericano. El alcalde de Quito, Mauricio Roda, se reunió hoy con su sucesor, el alcalde electo Jorge Yunda, para iniciar el proceso de transición en el cargo. El virtual burgo maestre de la capital aseguró que dará continuidad a las obras en favor de la ciudadanía. En uno de los salones protocolarios de la alcaldía de Quito, se dio la primera reunión de trabajo de transición, que según Mauricio Rodas, inició desde el pasado mes de enero, y que es la primera vez que ocurre en la administración. Invitarlo a continuar con este proceso de transición ordenado, junto con usted y su equipo, contando también con el acompañamiento técnico del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, para también conocer cuáles son las áreas prioritarias de su gestión. A dar continuidad a las obras porque se han hecho con dinero del pueblo de Quito. El virtual burgo maestre de Quito, Jorge Yunda, hizo un llamado a los exalcaldes de la capital para formar un consejo consultivo para las grandes decisiones de la ciudad. Toda la experiencia, todo lo que ustedes llevan de la administración pública, va a servirme mucho para no poder tropezar en algunas circunstancias que a lo mejor tengamos que tomar decisiones. Mientras que en los programas sociales que el municipio maneja a través del patronato San José, Yunda ya habría designado a la persona responsable. Comenzar la transición del eje social del patronato San José con su hermana Liliana Yunda. La reunión de trabajo se llevará a cabo esta semana. Dejamos 100 mil beneficiarios directos a través de programas sociales como nuestros queridos Guagua Centro, nuestro sistema integral de atención al adulto mayor, nuestro programa de erradicación de la violencia y el acoso, como es Bájale al Acoso, pero también programas como atención a personas con discapacidad o también nuestro programa de jóvenes, que son tres casametro y nuestro circo de luz. De acuerdo al cronograma electoral, la posesión del alcalde de Quito se llevaría a cabo el 14 de mayo próximo. Valeria Villarroel, Telediario. Y si bien Jorge Yunda alcanzó la alcaldía de Quito, apenas logró tres escaños en el Consejo Metropolitano, mientras que la mayoría correspondería a la lista 5 que acompañó a la candidata Luisa Maldonado. Las curules serán definidas en los próximos días. 21 concejales integrarán el Consejo Metropolitano de Quito. Según los resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral y tras la aplicación del método de Jhon, quedaría conformado de la siguiente manera. La lista 5 por la cual participó la candidata Luisa Maldonado obtendría nueve escaños. Estos son para Orlando Núñez, Blanca Paucar, Luis Reina Chamorro, Soledad Benítez Burgos, Héctor Cueva, Juan Carlos Fialio Cobos, Gisela Chalá Reynoso, Brit Caterin Baca Chicaiza y Luis Robles. Las otras listas obtuvieron entre dos y cuatro concejales. La izquierda democrática liderada por Paco Moncayo logró cuatro. Bernardo Abad, Andrea Hidalgo Maldonado, Analia Ledesma, Mario Granda, mientras que el movimiento Concertación que apadrinó al candidato a alcalde César Montúfar obtuvo tres puestos en el Consejo, Fernando Morales Enríquez, Juan Manuel Carrión y Omar Ceballos. El movimiento Creo contaría con dos representantes, Eduardo del Pozo y Luz Elena Coloma. Y el alcalde electo de la capital, Jorge Yunda, apenas contaría con tres concejales que apoyarían directamente su gestión. Estos son Marco Collaguazo, René Bedón Garzón y Santiago Guarderas. Esto significa un escenario complejo para el nuevo burgo maestre, pues para la aprobación de ordenanzas, normativas y resoluciones en el Consejo, se debe contar con al menos once de los votos. Sofía Montoya, Telediario. El escrutinio finalizó en diferentes cantones de la provincia del Guayas, mientras que en otros el proceso tiene más del 95% de avance. Les presentamos a continuación los resultados preliminares en una nota. En Guayas, el mapa electoral está casi definido. En esta provincia existen 25 cantones, de los cuales el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y Aliados, obtuvo 16 alcaldías. En Jujan, por ejemplo, obtuvo la alcaldía Ángel Herrera, mientras que en Balao la obtuvo Jonathan Molina. En Balsar, el ganador hasta el momento es Alex Octavio Zambrano. En Colímez, Norma Ordoñez Murillo. En el cantón, coronel Marcelino Maridueñas, Pedro Orellana. En Daule, Wilson Cañizares. En el cantón Durán, Dalton Rafael Narváez se hace con la alcaldía. En Guayaquil, Cintia Viteri lidera las votaciones, mientras que en Lomas de Sargentillo lo hace Elvis Espinosa. En Milagro, con el 100% de los votos escrutados, José Francisco Azán obtiene la alcaldía. En Naranjito lo hace Cristian Boris Suárez, mientras que en Pedro Carbo, Javier Martino Gómez. En el cantón San Brondón, Juan José Yunes. En Santa Lucía, Edson Alvarado. Mientras que en Simón Bolívar, con el 100% de los votos escrutados, lo tiene Jorge Vera. Y en Yaguachi, Cleber Javier Falcón. Luego le sigue el movimiento Creo que obtiene tres alcaldías. Centro Democrático y Aliados se hace con dos alcaldías en Guayas. Otros cuatro partidos políticos obtuvieron una alcaldía. Para el sociólogo Mario Hunda, estas elecciones significaron una reconfiguración en el mapa político del país. La consolidación del Partido Social Cristiano, que recupera la provincia del Guayas, mantiene la ciudad de Guayaquil, se expande sobre el conjunto de la costa ecuatoriana, aunque sufre un parón, una derrota fuerte en la provincia del Oro. La prefectura del Guayas también la gana el movimiento Madera de Guerrero con Carlos Luis Morales, obteniendo el 47.90% de los votos. Con los resultados obtenidos, asambleístas, socialcristianos ya piensan en las elecciones presidenciales del dos mil veintiuno. Y puede ser un elemento adicional a que Jaime Nebot, que es el hombre más preparado para gobernar este país, pueda tomar las riendas, que el pueblo sepa que es un modelo probado y que vamos a llevarlo al resto del Ecuador. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y el escrutinio de actas en los cantones Alfredo Vaquerizo Moreno, Juján y Daule finalizó. Se espera que en máximo 48 horas, el Consejo Nacional Electoral resuelva el caso del candidato fallecido en la parroquia Progreso. Tras la resolución de la Junta Electoral del Guayas de dar paso al escrutinio de actas en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno, Juján, la mañana de este martes se finalizó con el conteo. Los resultados evidentemente dependen de que el sistema haga las respectivas validaciones de actas, porque se exige de acuerdo a la ley exactamente el mismo procedimiento de escaneo y exactamente el mismo procedimiento de verificación de datos a través del sistema informático. El escrutinio se realizó desde las 23 horas de este lunes, para lo cual se instalaron 105 mesas. A la par, esa misma noche en Juján se presentaron desmanes por ciudadanos que rechazaron la decisión de no repetir las elecciones en el cantón, tras suspenderse por los altercados del domingo. Sin embargo, esto no comprometió la integridad y custodia de las actas. El día de ayer abrimos la bodega especial que se designó para Daule y Juján, que tenía candados puestos por las Fuerzas Armadas, las abrimos públicamente y al abrirlas, todos pudieron constatar que estaba completo los paquetes electorales. El conteo del recinto ecuador amazónico del cantón Daule también finalizó la mañana de este martes. Ahora los movimientos políticos podrán presentar sus reclamos en caso de existir. En otro tema, el CNE en Guayas aún estudia los procesos legales a seguir en torno al candidato Juan Alfredo González en la parroquia Progreso, que lidera las votaciones, pese a que falleció en enero. ¿Cuándo se podremos imponer una resolución en cuanto a cómo proceder en torno al candidato de Progreso? Yo creo que este tema no pasará de unas 48 horas. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y sobre este último tema, el candidato que obtuvo el mayor número de votos y que debió encabezar la junta parroquial de Juan Gómez Rendón, conocida como el Progreso en Guayaquil, falleció hace dos meses. ¿Cómo procederá el Consejo Nacional Electoral en este caso? Se lo contamos en el siguiente reporte. Juan Alfredo González Cayetano falleció el pasado 13 de enero por un paro cardíaco. Se había postulado para la junta parroquial de Juan Gómez Rendón, conocida como Progreso, localizada en el kilómetro 66 de la carretera Guayaquil-Santelena. Su nombre y su foto aparecieron en la papeleta del domingo 24 de marzo. Si ya estaba calificado y en proceso, el proceso en marcha, ya las candidaturas son irrenunciables, no hay cómo cambiar. Las explicaciones que estamos dando nosotros son en base al comentario general, porque para nosotros no tenemos ningún respeto, ninguna denuncia o ninguna documentación clara. González Caballo obtuvo 1.731 votos válidos. Al ser el candidato más opcionado por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero en las urnas, se hubiera convertido en el presidente de la junta parroquial. Suplente del candidato, de ese candidato, el candidato suplente, asume o se principaliza y por ende recibe los votos correspondientes que el candidato fallecido los recibió. La asignación de escaños para los cinco integrantes de la junta parroquial es a través del método de JOM. La parroquia rural de Guayaquil de Juan Gómez Rendón o Progreso tiene 11.000 habitantes. Valeria Villarroel, Telediario. Más noticias. El Consejo Cantonal de Cuenca estará integrado por cinco fuerzas políticas. El reto para el nuevo alcalde es conformar una mayoría para tramitar los pendientes en la municipalidad. Por otra parte, ya existen resultados definitivos en cuanto a las alcaldías de los cantones de la provincia de la Zoy. Escrutado prácticamente el 100% de las actas, el Consejo Cantonal de Cuenca para el nuevo período estará integrado por cinco fuerzas políticas. Renace del excandidato Jefferson Pérez tendrá cuatro concejales, Andrés Lugalde, Marisol Peñalosa, Diego Morales y Omar Álvarez. La Alianza Igualdad Creo tendrá también cuatro concejales, Alfredo Aguilar, Paola Flores, Daniel García y Javier Barrera. La tercera fuerza la integra el movimiento compromiso social con Roque Ordóñez, Iván Abril y José Fajardo. El movimiento político del alcalde electo Pedro Palacios tendrá dos concejales, Fabián Ledesma y Pablo Burbano. Mientras, la tienda política de Paul Carrasco tendrá dos representantes en el Consejo Cantonal, Cristian Zamora y Gustavo Duche, quince concejales, cinco fuerzas políticas. El alcalde electo deberá analizar y sumar mayoría para la elección de vicealcalde como primer trabajo del Consejo en Pleno. Las mayorías, entre comillas, debe ser a favor de Cuenca, así de sencillo. En cuanto a los resultados para las alcaldías de los Cantones Azuayos se definió así mediante voto popular. Valdor Vermeo es el alcalde de Camilo Ponce Enríquez, del Filio Arévalo del Cantón Chordelej, Rigoberto Borja del Cantón El Pan, Miguel Uxca de Girón, Paulo Cañizares de Huachapala, Gustavo Vera de Guaraceo, Patricio Maldonado de Navón, Iván Ullauri del Cantón Oña, Raúl Delgado en el Cantón Paute, Luis Llanes en Pucará, Claudio Loja en San Fernando, Ernesto Guerrero en Santa Isabel, Rolando Calle en Sevilla de Oro y Pablo Ullaguari en el CICIC. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Limitar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y trasladar las facultades de designación de autoridades de control a la Asamblea Nacional son las propuestas que presentó el bloque de suma como parte de una reforma parcial a la Constitución. Fue una de las discusiones alrededor del último proceso electoral, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, que a criterio de sectores como Creo liderados por Guillermo Lazo, debería desaparecer. La mitad de los ecuatorianos no votó por ninguno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Pero para eso se requieren pasos previos. Uno de ellos lo propone el bloque de suma, que vía reforma parcial a la Constitución, busca reducir el campo de acción del organismo. Que vaya inmediatamente a la Corte Constitucional para analizar su constitucionalidad y luego en 90 días aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional debatir para que termine en las manos del pueblo ecuatoriano y en referéndum. Competencias como la de designar a las autoridades de control a criterio de los miembros de suma, deberían regresar al primer poder del Estado, que es la Asamblea. No estamos tratando de inventar nada, lo único que queremos es que vuelva la lógica y que vuelvan las funciones al Parlamento Nacional. Criterio que empata con el del independiente Liceo Azuero, aunque reconoce que ese mecanismo, usado en el pasado, tenía reparos. No estoy diciendo que es lo ideal, pero lo uno versus lo otro, es indiscutible que hay que quedarse con lo que tenemos. Existe otra propuesta presentada días atrás por la presidenta Cabezas. En Alianza País esperan tener un debate interno para llegar con una postura definida al Pleno. Yo considero que sí debe mantenerse, pero siempre y cuando se manejen bajo las competencias que les corresponde. El Partido Social Cristiano también es crítico del organismo nacido en la Constitución de Montecristi, pero abren la posibilidad de un debate que gire alrededor de las posibilidades para suprimirlo. El que manda, el soberano es el pueblo y la decisión del pueblo es eliminar el Consejo, tenemos que respetarlo. Alexis Moncayo, Telediario. 20 horas, 11 minutos y esta noche nos acompaña el consultor venezolano Gustavo Azúcar para hablar sobre la reunión del Grupo de Contacto por Venezuela, evento que se llevará a cabo este jueves 28 de marzo en la ciudad de Quito. Gustavo, gracias por estar aquí en Telediario esta noche. Muchas gracias por la invitación, Fabricio, muy gentil de tu parte. Gracias, Gustavo. Bueno, ¿en qué consiste esta reunión de trabajo del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela? Mira, hay un grupo de contacto que está tratando de buscar la forma de que las dos partes que en este momento están conflictuadas en Venezuela produzcan un acuerdo que permita llegar a ponerle fin a la grave crisis social, política, económica, a la tragedia humana que se está viviendo en Venezuela. Ese es el propósito fundamental. Fundamentalmente ese es el propósito, pero este grupo también tiene muy en cuenta que la ruta que ha trazado el presidente encargado Juan Guaidó parte de tres elementos que son claves para nosotros. El cese de la usurpación, el gobierno de transición y el tema de las elecciones libres. De hecho, ya hubo un primer pronunciamiento de ese grupo en el tema de elecciones. Es decir, la comunidad internacional ha reconocido en cierta forma que el detonante para la grave crisis que tiene Venezuela fue un fraude electoral que se cometió el 20 de mayo del año 2018 por parte del señor Nicolás Maduro, del dictador Nicolás Maduro. Y hasta tanto no se resuelva ese tema. La usurpación que se produce como consecuencia de ese fraude electoral prácticamente es poco menos que imposible que podamos encontrar una solución. Bueno, debemos, para poner un poco en contexto el tema, esta reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela fue gestada inicialmente por varios países de la Unión Europea que hicieron una invitación también a participar para tratar este tema a otros países como Bolivia, Costa Rica, Francia, países europeos, lógicamente, entre ellos está España, Italia, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Uruguay y entre ellos también Ecuador. Así es. Ya se han realizado dos reuniones en el marco de este Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. En la primera reunión se llevó a cabo el 7 de febrero en Montevideo, Uruguay. En Montevideo, así es. Y el segundo encuentro en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, el pasado 28 de febrero. Ahora, la siguiente reunión será este jueves 28 de marzo aquí en la ciudad de Quito. ¿Cuánto se ha avanzado en tratar de hallar soluciones sobre esta conflictividad sociopolítica que se está viviendo en su país a través de estos encuentros que ya se han realizado? No se ha avanzado mucho en realidad. ¿Por qué? Porque el régimen de Nicolás Maduro no quiere, bajo ninguna circunstancia, entregar el poder. El régimen de Nicolás Maduro no quiere aceptar, en principio, que en Venezuela hay una crisis humanitaria. El régimen de Nicolás Maduro no quiere aceptar la ayuda humanitaria que están ofreciendo decenas de países del mundo para solventar la grave crisis que tiene Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no quiere nuevas elecciones presidenciales, que es un clamor de la comunidad internacional. En resumen, Nicolás Maduro no quiere entregar el poder. Está aferrado al poder y, obvio, mientras el dictador que tiene a mi país en este momento, en una situación caótica como la que todo el mundo ha visto, se encierre en sus cuatro paredes y continúe deteniendo a personas como ha estado deteniendo a algunas personas en mi país en las últimas horas, acusándolos de delitos que nunca han cometido, es muy difícil que se pueda producir una solución. Ahora, ¿cuán efectivo entonces resulta el trabajo de este grupo internacional de contacto? Todas las acciones que la comunidad internacional haga son bienvenidas, es decir, no podemos cerrarnos tampoco al trabajo que está haciendo el grupo de contacto, al trabajo que está haciendo el grupo de Lima, al trabajo que está haciendo la Organización de Estados Americanos, al trabajo que hace la ONU, al trabajo que hace la Unión Europea, es decir, todas las organizaciones que puedan coadyuvar en la búsqueda de una solución a la tragedia que vive Venezuela es bienvenida. Ahora, para esta reunión del jueves 28 de marzo, usted participará en el evento, ¿se planteará alguna alternativa frente a este escenario que se está viviendo ante la situación que se está viviendo precisamente en su país? Fíjate, lo primero es que mi papel allí es simplemente como observador, yo no pertenezco propiamente a la delegación que va a participar en esa reunión, somos observadores y por supuesto estamos apoyando la gestión del presidente Juan Guaidó, pero lo más importante es que este grupo de contacto comience a producir de alguna manera soluciones a la grave tragedia que afecta a Venezuela, lo primero, la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria que ya está en Colombia, que está en Brasil, que está en Curacao, necesitamos que esa ayuda humanitaria entre a Venezuela y el dictador Maduro no permite que esa ayuda ingrese y no solamente eso, ha atacado a los contingentes que han intentado llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, si este grupo de contacto logra este jueves en Quito, aquí en Ecuador, que por lo menos esa ayuda humanitaria ingrese a nuestro país, sería un gran avance. Y ese es uno de los objetivos del encuentro también, ¿no? Así es. Trabajar para poder canalizar el ingreso de esa ayuda humanitaria internacional a Venezuela. Así es, es uno de los primeros puntos. Mi país, hay 30 millones de venezolanos en este momento que no tienen medicina, que no tienen alimentos, enfermos o renales, enfermos de cualquier enfermedad que están esperando medicamentos. Esos medicamentos que están allí en Cúcuta, Colombia, están en Brasil, están en Curacao, esperando simplemente llegar a Venezuela, pero hay una dictadura que lo impide. Yo creo que la primera tarea que tiene el grupo de contacto es lograr eso. Y por supuesto, lo más importante, convencer a Nicolás Maduro de que la salida, si queremos una salida pacífica, democrática, constitucional, si queremos evitar un evento de grandes proporciones en Venezuela, lo mejor que puede ocurrir en Venezuela es que hayan elecciones libres, transparentes, supervisadas por la OEA, por la ONU, por la comunidad internacional, y no el fraude electoral al que está acostumbrado el dictador Nicolás Maduro. Bueno, sin duda hay mucha expectativa por parte de una buena parte de la comunidad venezolana presente en nuestro país en torno a este evento que se llevará a cabo el día jueves aquí en la ciudad de Quito. Pero otro de los temas también que genera expectativa y que se ha confirmado ya durante la mañana de este día es la entrega de las cartas credenciales al nuevo embajador de Venezuela presente en Ecuador, René de Solá. Ha recibido ya las credenciales diplomáticas directamente por parte del presidente de la república, oficializándolo a él como representante del gobierno de Venezuela en nuestro país. Es un paso importantísimo y los venezolanos queremos de verdad agradecer al gobierno de Ecuador y al pueblo de Ecuador que ha sido siempre solidario con los venezolanos, al gobierno de Ecuador por reconocer al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de todos y cada uno de los venezolanos y el hecho de que hoy justamente el presidente Moreno haya recibido las credenciales de nuestro embajador René de Solá demuestra, como tú lo has dicho, el compromiso del gobierno de Ecuador con el restablecimiento de la democracia y de la libertad de Venezuela. Bueno, sin duda hay también esas expectativas muy presentes por parte de la comunidad venezolana presente en nuestro país, de que el nuevo embajador finalmente logre canalizar también esos temas demandados por los ciudadanos venezolanos. Hoy conversaba casualmente en la tarde con el embajador René de Solá y de verdad que fue muy grata la conversación que sostuvimos con él. Es un hombre comprometido con la democracia venezolana, comprometido con la gesta que estamos llevando a cabo los venezolanos para recuperar la democracia, la libertad, comprometido con la hoja de ruta del presidente Guaidó, cese de la usurpación, gobierno de transición, con elecciones libres. Nosotros, los venezolanos que estamos en este momento acá en Ecuador, confiamos plenamente en la gestión que va a llevar a cabo nuestro nuevo embajador. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Fabricio, agradecido. Muy gentil, muchas gracias. Agradecemos una vez más a Gustavo Azúcar, consultor político venezolano, quien ha ofrecido su punto de vista y también su expectativa en torno a este encuentro que se llevará a cabo este día jueves 28 de marzo aquí en la ciudad de Quito. Reunión, tercera reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, evento que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Quito y donde se buscará sobre todo llegar a acuerdos que permitan solucionar la conflictividad sociopolítica que se vive en la nación bolivariana. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más noticias. Sigan con nosotros aquí en Telediario. La Mujer Visionaria Es un honor ser testigo de este hecho histórico. Hoy, 22 horas, por Ecuador TV, comparte la emoción. Todos quieren tener mi plan, ¿y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por 7 dólares más impuestos. El gobierno de todos. Todo el plan todos. Transcrición Azul woman «Rápida» ¿De qué district Before gameplay»? Los Presos Times. 20 horas, 22 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. Les contamos que el vicepresidente Otto Sonnenholzner trabajó este martes en el Cantón Cayambe, al norte de la provincia de Pichincha. Allí encabezó dos actos para el fortalecimiento del agro. Ellos estarán encargados de sembrar y cosechar cebada malteada. Cervecería Nacional les proporcionará semillas para que comiencen esta tarea. La idea es que los agricultores de la comunidad La Chimba de la parroquia Olmedo, en Cayambe, Pichincha, aporten en la producción total de tres toneladas por hectárea al año de cebada. La compañía cervecera les comprará el producto para evitar así la importación de esta gramínea desde Argentina. Prácticamente es muy poco lo que trabajamos, lo que trabajamos es muy poco con cebada nacional y estamos comenzando justamente para conseguir hacer que la cebada nacional sea un fuerte para producir aquí y también a nivel internacional. El vicepresidente Otto Sonnenholzner participó en la suscripción simbólica de los contratos que incorpora el acompañamiento técnico a los agricultores, una póliza de seguro agrícola y capacitación constante. Pero esto lo que muestra es que cuando trabajamos coordinados, sector privado, comunidades y gobierno, podemos lograr cosas importantes, podemos lograr el desarrollo, la generación de empleo productivo que todos queremos. Este programa llamado Siembra Cebada se aplica inicialmente en Pichín, Chacotopaxi y Chimborazo. Es que esto es un proyecto que empezó con investigación y que en el mundo pues es un cultivo ancestral donde hay mucha investigación y que ya aterrizó aquí en el Ecuador y con una variedad adecuada en diferentes climas, inclusive ya se está probando en las zonas costeras. En nuestro trabajo se verá reflejado cuando todos compremos cerveza ecuatoriana producida 100% cebada ecuatoriana. Horas más tarde, el segundo mandatario intervino en el acto de entrega de créditos por 11.2 millones de dólares para 1.700 unidades productivas de Cayambe. Nuestra visión es producir, industrializar y comercializar. Estos créditos fueron gestionados por Ban Ecuador en montos que van desde los 2.000 hasta 20.000 dólares, todos destinados al fortalecimiento del sector agropecuario en este cantón pichinchano. Javier Ceballos, Telediario. Y más de 1.300 trabajadores de la empresa pública de transporte de pasajeros de Quito se beneficiaron con la firma de un contrato colectivo. Entre varios puntos, se prevé un incremento en sus salarios. Tras dos años de reuniones y negociaciones, este martes se concretó la suscripción de un contrato colectivo. entre la empresa pública de transporte de pasajeros de Quito y el comité de trabajadores. Son 1.360 los trabajadores que tendrán varios beneficios. El uno, mejorar las condiciones de trabajo. Algo se ha mejorado, falta mucho por hacer. Y el otro elemento que hemos planteado y nos hemos comprometido es en dar paso a este incremento salarial y a esta mejora salarial. Lo que tiene que ver a garantías como la estabilidad está estipulado a implementos de seguridad industrial. En esta suscripción participó como testigo de honor el ministro de Trabajo Andrés Maderos, quien ratificó su compromiso y apoyo. Que esto es una muestra más de que en el país siempre se pueden resolver los problemas dialogando, siempre se pueden enfrentar los problemas y no hay necesidad de enfrentarnos entre nosotros los ecuatorianos. De esta manera manifiestan que enfrentarán nuevos retos previo al cambio de la administración municipal. Una empresa que debe participar activamente en la planificación, en la organización, en la gestión del transporte de los quiteños tiene un rol determinante que cumplir. Este contrato mejora las condiciones de trabajo de conductores, recaudadores, entre otros, que son parte de la empresa pública. Documento que se renueva por dos años más. Olga Velasco, Telediario. Revisamos más temas. La Asamblea Nacional resolvió con 74 votos a favor que la Comisión de Fiscalización sea la que analice la publicación del portal La Fuente de Fernando Villavicencio, titulado El laberinto offshore. Fue larga la jornada en la Asamblea. Temprano, Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana pidió el cambio en el orden del día. Que la Comisión Ocasional de Investigación sea integrada por un miembro de cada grupo político representado en la Asamblea Nacional. El mismo que deberá ser representado por cada grupo. Abierto el debate, se fustigó al correísmo que es de donde surge la iniciativa por no haber permitido la fiscalización durante el gobierno anterior. Creo que algunos se olvidan de que esta Asamblea Nacional en el periodo pasado, calificada por nuestro pueblo como rebaño, fue cómplice de los mayores actos de corrupción. Porque en 10 años ve, así hacían como los monitos, ve, así, así y así. Jimena Peña, una de las coordinadoras de la bancada de Alianza País en su discurso, alegó que en la Asamblea debería sintonizarse con el clamor de la gente y superar las disputas políticas. Nuestra gente no tiene trabajo, nuestra gente está preocupada por los despidos. Esos colegas deberían ser los temas de debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente se resolvió que sea la Comisión de Fiscalización quien se encargue de estudiar el caso. La sala tendrá 20 días de plazo para hacerlo. Y ese debe ser el escenario en el cual se disponga a hacer la investigación sobre esta publicación. Aunque previamente, la titular de la Comisión había manifestado su desacuerdo por no existir una norma expresa. Creo que es absolutamente improcedente. En el texto de la resolución también se incluyó una condena a los hechos relacionados con el espionaje dentro de la Asamblea Nacional. Alexis Moncayo, Telediario. Diana Salazar, Merck Benavides y Javier Bosques participarán en las audiencias públicas del concurso a Fiscal General. Esto después de que sus impugnaciones fueron admitidas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El informe de la Comisión Técnica fue aprobado parcialmente. Los consejeros desecharon una impugnación en contra de Merck Benavides e incorporaron una que fue presentada a Diana Salazar. Así será la fase final del concurso que selecciona el Fiscal General. Del ciudadano Jorge Rodrigo Ortiz Barriga, del señor Diego Fernando Chimbo Villacorte en contra del postulante Merck Milco Benavides Benalcázar. La impugnación ciudadana presentada por el señor José Vicente Regato Cordero en contra de la postulante Lady Diana Salazar Méndez y de la ciudadana Verónica del Carmen Larrea Váscones en contra del postulante Javier Viterbo Bosque Villena. Las audiencias darán inicio el próximo 29 de marzo a las 10 horas. Impugnantes e impugnados deberán acudir a exponer sus argumentos de cargo y descargo, para lo cual tendrá cada uno 20 minutos, así como la posibilidad de una réplica. La sesión plenaria de este martes fue presidida por Eduardo Mendoza, pues Julio César Trujillo se abstuvo de participar y votar en esta etapa debido a las quejas presentadas precisamente por dos de los finalistas, quienes serán parte de las audiencias de impugnación ciudadana. Y la decisión la tomarán sin mi votación. En esta sesión también los consejeros se pronunciaron en torno al proceso electoral del pasado domingo, donde se escogió a quienes los reemplazarán en el organismo. Y espero que les vaya muy bien. Nosotros hemos hecho un buen trabajo. Esperemos que ellos hagan también un trabajo acorde a lo que exige el pueblo ecuatoriano y a lo que demanda el mismo. Y que de esta manera solo esperan la proclamación oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral. Alec Llanos, Teledirio. Y los cooperadores eficaces en el caso del secuestro a Fernando Valda se acogieron al derecho al silencio en la investigación que desarrolla la Fiscalía por peculado en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Este martes fueron trasladados a la Fiscalía General a rendir su versión libre y voluntaria Diana Falcón y Raúl Chicaiza, exagentes de inteligencia, como parte de la indagación previa que se desarrolla en contra del ex titular de la SENAIN Pablo Romero Quesada y del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, la diligencia no se desarrolló puesto que se acogieron al derecho al silencio. Porque no podemos auspiciar una ilegalidad y peor aún una persecución porque en este momento sí estamos frente a un peculado en donde se ha iniciado por denuncia y no existe un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado. No hay elementos en contra de Pablo Romero. Indagación que se origina tras la denuncia del activista político Fernando Valda. La Fiscalía investiga el uso de recursos públicos que habría existido en la Secretaría Nacional de Inteligencia para el secuestro de Valda en Colombia en 2012. Fernando Valda fue parte del cito porque en una de sus versiones determina y Raúl Chicaiza dice que él le entregaba dinero. Es una locura, también se benefició de dinero del Estado. Por otra parte, los cooperadores eficaces Falcón y Chicaiza tienen una sentencia por su participación en el plagio de Valda de 21 meses y 22 días de prisión. Su abogado defensor anunció que hasta el jueves el Tribunal Penal deberá remitir la sentencia por escrito. Y tomará varias acciones. Un pedido de prelibertad o de régimen semiabierto. De su lado, el exsecretario de Inteligencia Romero Quesada tiene tres investigaciones más. La de secuestro que se encuentra suspendida a la fase de juicio por encontrarse prófugo. Una indagación por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y una por peculado en el denominado caso Caminito en torno a operaciones de inteligencia. Según Fiscalía para la operación se entregó dineros a una persona que no existió. Dentro del proceso se ha comprobado que el señor existió, que la operación fue debidamente auditada. En este caso, Romero rindió una versión este lunes vía telemática desde España. Diligencia que duró cinco horas y se realizó con la presencia de un notario. Olga Velasco, Telediario. Este 26 de marzo se recuerda a los tres periodistas de Diario El Comercio que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por integrantes del grupo terrorista Oliver Sinisterra, liderado por alias Huacho, hace un año. A continuación, les ofrecemos una cronología de los hechos y las reacciones. Los hechos violentos en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia se iniciaron el 27 de enero de 2018. Por primera vez, Ecuador enfrentaba un ataque con coche-bombe en el cuartel de la policía de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. 28 personas resultaron heridas. Los responsables, grupos disidentes de la guerrilla colombiana relacionados al narcotráfico y liderados por alias Huacho. El 20 de marzo, un tanque de la marina fue afectado por un aparato explosivo provocando la muerte de cuatro marinos. Días después, el 26 de marzo, un equipo periodístico de Diario El Comercio, tras pasar por un retén militar en Mataje, fueron interceptados por desconocidos. En la madrugada del 27 de marzo, de 2018, autoridades de gobierno confirman el secuestro de los tres miembros del equipo periodístico y apuntan como responsable a alias Huacho. Ese mismo día comienzan las vigilias que concentran a cientos de ciudadanos que piden su liberación bajo la consigna Nos faltan tres. Días después, los familiares de los periodistas hacen públicos los nombres de las víctimas del secuestro. El periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60 años. Según se conocería después, el 31 de marzo se creó un canal exclusivo de negociaciones con alias Huacho a través de un asesor del Ministerio del Interior. El 3 de abril, medios colombianos filtran fotografías y videos donde se veía Javier, Paul y Efraín abrazados y con cadenas. El 7 de abril es la última vez que Huacho toma contacto con las autoridades ecuatorianas. Y el 9, circula un supuesto comunicado que anuncia la muerte de los rehenes en una fallida operación militar, la cual es negada por Ecuador. El 12 de abril, un canal colombiano entrega a las autoridades ecuatorianas fotografías que serían de los cuerpos de los periodistas. Las vigilias no pararon en Ecuador durante todo este tiempo. El apoyo nacional e internacional estuvo presente acompañando a los familiares de los periodistas. Sin embargo, el 13 de abril, el presidente Lenín Moreno dio a conocer la temida noticia. Se confirmaba el asesinato de Paul, Javier y Efraín y se iniciaban contactos con organismos internacionales para recuperar sus cuerpos. El 27 de junio, tras la verificación de la identidad de los cadáveres encontrados en una zona selvática de Colombia, los tres cuerpos son trasladados a Ecuador y recibidos de la misma forma en su país, donde los esperaban familiares y amigos para despedirse con merecidos homenajes. Sofía Montoya, Telediario. Y periodistas de distintos medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil realizaron un plantón para recordar a sus tres colegas de diario El Comercio tras un año de su secuestro y asesinato en la frontera norte. Con velas, pancartas y oraciones, comunicadores de distintos medios formaron un plantón en la Plaza San Francisco en Guayaquil para recordar a Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, los tres miembros del equipo periodístico de Diario y El Comercio que hace un año fueron secuestrados y posteriormente asesinados en la frontera norte. Los colegas presentes en el plantón pidieron que se esclarezcan los hechos, pues hay muchas dudas. Sí, estamos presentes recordando un año de la partida de los compañeros que murieron un día como hoy en la frontera norte tratándole de hacer justicia a su recuerdo. Nosotros acá en Guayaquil vamos a hacer algunas otras acciones, hay el lanzamiento de una importante investigación periodística, un libro que hacia el 13 de abril vamos a hacer público acá en Guayaquil y otras actividades. El equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado y asesinado por miembros del grupo terrorista Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Periodistas, representantes de derechos humanos y ciudadanía en general indicó que seguirán en las calles para recordar lo que sucedió y no queda en la impunidad. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Este miércoles 27 de marzo en primera impresión, Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, para analizar los resultados alcanzados por esa organización política en las elecciones de este domingo 24 de marzo. Juan Zapata, candidato a prefecto de Pichincha, para explicar los términos de su impugnación ante el CNI, luego de no haber alcanzado un resultado favorable en la elección. Jorge Mora, analista político, profesor e investigador de la PUSE, para explicar las razones del comportamiento del electorado este domingo y la falta de conexión con los candidatos. Además, el número elevado de aspirantes a dignidades en el proceso. Primera impresión con Eduardo Calife. Comparte la emoción. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Laelmo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la esponja y yoga? Oh, el secreto es la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué se te gusta subir? Porque así me ha ganado la vida. 593 Ecuador todos los sábados a las 19 horas por Ecuador TV. Comparte la emoción. No esperamos a que cambiar sea inevitable. Damos ahora el salto al nuevo mundo de la televisión digital. Nuevos contenidos y poderosas señales de información. El mundo digital nos permite seguirte, saber lo que piensas, y lo que te interesa. Si sucede, lo sabes. Si está ocurriendo, lo ves. Ecuador TV, tu televisión digital pública. Noticias. Política. Cultura. Actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo de nuestro mundo. Enfoque mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Los habitantes de Salitre y Daule, en la provincia del Guayas, también sufren los estragos del invierno. La crecida de varios ríos causó inundaciones en los sectores urbano y rural de ambos cantones. La escuela Juan León Mera, en el recinto Los Sauces, en el cantón Salitre, amaneció anegada. Mientras maestros retiraban los enseres para evitar que se dañen, en los exteriores, los padres de familia crearon con sacos de arena un muro de contención con sus propios recursos. En otro sector, Doña Gladys León, quien vive en el recinto Candilejo, para salir a la ciudad debe movilizarse en canoa y emprender un viaje de una hora. Tenemos tiempo así pasando en canoita porque está toda la casa en el agua. Pasaje dos dólares quieren cobrar, un dólar y medio, un dólar, un pedacito y hasta dos dólares quieren cobrar. En canoa. La vía que comunica con gran parte de la zona rural está inhabilitada. Los carros se quedan dañados y el único acceso en carretera se puede hacer en camión. Sacando personal por venirme a ganar 20, 30 dólares se me mete agua en el motor pierdo 200, 300. No pueden, los carros pequeños no pueden pasar porque esto nunca ha arreglado. Héctor Peña vive en el sector de Santa Rosa desde hace 30 años. Para él, este ha sido el invierno más fuerte de todas las épocas. Pero este año que lo veo que estamos llegando al lado aquí, adentro ya está casi topando al lado ahí. Estamos hondo a pique, mi casa está con barriendo con bomba. Las cosechas se han perdido y por ahora se dedican a la distribución de pan de casa en casa. Tenemos unos arroyos en la bodega y no, ahorita que no tenemos nadie, no tiene trabajo. Nadie. Estamos por ahí, antes yo por ahí vendo mi pancito, todo eso es lo que me ayuda a mí. Solo un trabajo, si de vender pan nada más. Y ahorita tenemos que andar con el agua aquí. Las afectaciones no solo se registran en el sector agrícola, el ganado también está bajo el agua. Esta vaca intenta salir del fango, mientras la falta de pasto evidencia la desnutrición de los animales. Y si este es el panorama en el sector rural, en el área urbana la situación es similar. La fuerza del río Vinces y sus afluentes han llegado hasta el malecón de Salitre. Esta bomba de agua trabaja día y noche para evitar que el agua llegue hasta las casas. A tres cuadritas hay como tres bombas y eso que no ha bajado un poco de aquí lo que es la calle del malecón. En la carretera se visualiza como el cantón Daule también sufre los embates del invierno. Y ante las afectaciones que enfrentan varias provincias del país a causa de la fuerte temporada invernal, el presidente de la República Lenín Moreno mediante decreto ejecutivo 707 designó al vicepresidente Otto Sonnenhossner como delegado permanente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. En un comunicado oficial la Secretaría General de Comunicación indicó que esta designación refuerza la coordinación de la política pública en beneficio de los ciudadanos afectados por desastres naturales. Y el gobernador de la provincia del Guayas Raúl Edesma recorrió varios recintos del cantón Daule donde entregó ayudas técnicas a las familias damnificadas. La ayuda humanitaria llegó al sector de El Salto y El Cañal afectados por la etapa invernal. Cerca de 150 familias fueron atendidas con kits de comida limpieza y agua. Según el gobernador otras entidades públicas se sumarán a esta labor en la provincia. La medida forma parte del plan propuesto por el gobierno nacional que gestiona la atención en salud educación y raciones alimenticias. Más de 100 familias que hoy hemos visitado estamos ayudando en lo posible por exposición del presidente de la república en esta situación tan complicada que es las crecidas de los ríos contra naturaleza hay poco que hacer pero si hay que hacer un llamado de atención a las autoridades seccionales que en adelante pongan todo el esfuerzo todo el presupuesto necesario para que esto no siga ocurriendo de ayudar a estas personas en alimentos que es lo más urgente en agua y estaremos trayendo también médicos y personal efectivo funcionarios del MIES para que también colaboren. Y las causas del aluvión que se registró al noroccidente de Quito fueron diversas según versiones de técnicos de la empresa de obras públicas el túnel mediante el cual debían bajar las aguas provenientes de las lluvias se taponó la tala de árboles y construcciones irregulares también afectan la zona. En la parte alta del barrio Osorio este es el panorama es evidente la acumulación de lodo que continúa limpiándose por este canal debió pasar la fuerte lluvia del viernes anterior pero no fue así el agua bajó por otro lado y generó afectaciones en el barrio Osorio El flujo de lodos bajó más o menos con una altura entre 4 a 6 metros cubriendo todo el ancho del cauce Con el aluvión incluso colapsó la estructura de contención Esta estructura ya recibió el impacto una parte se quedó ahí pero como el evento fue tan grande saltó y continuó y mientras iba bajando seguía desgarrando los taludes Las aguas debieron ingresar a este reservorio que es profundo y tiene el tamaño de una cancha de fútbol para que no se inunde la zona poblada El canal que lleva las aguas hacia allá es lo que se taponó por lo que venía el aluvión con piedras árboles y con todo lo demás como hemos visto Pero el aluvión del viernes 22 de marzo no fue el primero En el año 1985 los pobladores aseguran que ya existió un hecho similar El agua bajó por las calles y continuó por la misma Manuel Valdivieso hacia la Brasil y hacia la prensa y luego hacia el terminal aéreo en ese tiempo el aeropuerto estaba aquí y hubo que suspender los vuelos porque el lodo llegó a negar el terminal aéreo Los habitantes del sector piden soluciones y una limpieza constante Sabemos que la solución que se dio es algo temporal pero sí pedimos que se haga una revisión y un estudio adecuado para que no vuelva a suceder esto Estos terrenos muestran que árboles fueron talados Cerca existen viviendas irregulares construidas con materiales como madera Más de arriba a casi 3100 metros en el Pichincha se evidencia la fuerza del aluvión árboles arrancados de sus raíces y acumulación de lodo Con imágenes de Javier Salazar Verónica Rivadeneira Telediario Vamos con más noticias Las ganas de emprender e innovar fortalecen las capacidades de los ciudadanos para iniciar un negocio Conozca a continuación como dos jóvenes oriundos de Galápagos a través de sus productos buscan un lugar en el mercado nacional e internacional La cultura del cuidado ambiental de Galápagos motivó la creación de un negocio que capte la atención de los turistas Así nace Salopus gafas elaboradas con elementos de madera y plástico En Galápagos todo es ecológico no se puede dañar el medio ambiente queríamos ver la manera de tener unas gafas renovables El objetivo de este joven emprendedor es ubicar su marca y utilizar nuevos elementos para innovar en la fabricación de sus productos Ya queremos expandirnos a nivel internacional queremos establecer la marca Salopus ser los pioneros ya lo que es establecer las gafas a base de madera y bambú con marcos de acetato y de plástico La elaboración y comercialización de la cerveza artesanal también gana terreno a la hora de emprender Siempre tuvimos con mi amigo este deseo de crear un producto propio de crear algo que nos diferencie buscar generar empleo más no buscarlo Omar Jiménez indica que ya se construye en Galápagos una planta para la producción de esta bebida su ejecución permitirá dinamizar la economía de la zona Toda la cerveza que hay en Galápagos viene de acá de la parte continental en barco entonces los precios llegan un poco elevados ya haciéndola ya nosotros mismos bajamos un poco los costes también porque el objetivo es obviamente también generar empleo para la comunidad local Ambos emprendedores coincidieron que la clave de sus negocios es creer en sus sueños y trabajar con esfuerzo para que permanezcan en el tiempo Guadalupe Ayoví Telediario Todos quieren tener mi plan ¿y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan nunca más volví a decirle a mi amiga me quedé sin minutos Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de wifi en ningún lado El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar minutos a toda la comunidad CNT WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por 7 dólares más impuestos El gobierno de todos La demanda para vivir en las grandes metrópolis aumenta y las ciudades verticales son el resultado de esta necesidad En el 2011 la población humana ya había alcanzado los 7 mil millones El panorama mundial está cambiando Como especie debemos tratar de prosperar viviendo entre millones Planeta Pelí Todos los domingos a las 21 horas Por Ecuador TV Comparte la emoción Prepárate para disfrutar de una experiencia inolvidable con los mejores conciertos en vivo Ecuador TV y Epicentro Arte te traen a las bandas y artistas nacionales más destacados del país en un programa que te hará vibrar con pura emoción La Casa Invita Sábados 20 horas por Ecuador TV Comparte la emoción Comparte la emoción Comparte la emoción 20 horas 20 horas 49 minutos es momento de revisar noticias del mundo Tomás Solís Valencia alias Guadaña fue neutralizado en un operativo realizado en Colombia el presidente de ese país Iván Duque confirmó la noticia en redes sociales En operativo de la fuerza pública en Tumaco fue neutralizado Tomás Solís Valencia alias Guadaña integrante de las disidencias de las FARC ex lugar teniente de alias Guacho y autor de ataques en Colombia y Ecuador alias Guadaña era explosivista y coordinador de acciones terroristas del bloque Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC Felicitaciones a nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública por este importante resultado contra el crimen Con estos mensajes publicados en la red social Twitter el presidente colombiano Iván Duque confirmó la neutralización de Tomás Solís Valencia conocido como Guadaña Este era el encargado de las acciones terroristas contra la fuerza pública en la zona rural de Tumaco y en Ecuador entre otros atentados fue el responsable de minar una zona de Nariño a raíz de esta acción terrorista un policía colombiano perdió la vida y otros 11 resultaron heridos cuando adelantaban actividades de erradicación de cultivos ilícitos Además a alias Guadaña se le atribuye la activación de un carro bomba el 27 de enero de 2018 contra la estación de policía de San Lorenzo en Esmeraldas, Ecuador El hecho dejó 28 personas heridas y daños en infraestructura Fernanda Vera Telediario Preocupación en Venezuela por un nuevo apagón masivo El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que se trata de un atentado para desestabilizar al país Estas imágenes fueron compartidas por televisoras venezolanas y en ellas se muestra el trabajo de los bomberos para apagar las llamas de la planta eléctrica de Guri en el estado Bolívar ya que estas habrían provocado el nuevo apagón masivo que afecta al país desde la tarde de este lunes Autoridades del chavismo insisten en que se trató de un atentado para desestabilizar el país con ataques a los servicios básicos A raíz del hecho el gobierno de Maduro anunció la suspensión de actividades en centros de trabajo y escuelas De su parte Juan Guaidó reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países reaccionó responsabilizando al régimen chavista Un régimen que no tiene ninguna explicación sensata técnica creíble en el pueblo de Venezuela La oposición venezolana afirma que el gobierno de Maduro es el responsable de los fallos en el sistema y ha señalado que la ineptitud y la mala gestión de los millonarios recursos destinados a este sector son las causas reales de los cortes Ya cambiaron la versión del ciberataque ahora ya no es un pulso electromagnético ahora es un sabotaje cuando ellos tienen militarizado cada una de las interacciones eléctricas Fernanda Vera Telediario Más noticias internacionales El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que la petición al rey de España Felipe VI de una disculpa por los hechos ocurridos durante la conquista no pone en riesgo la relación entre ambas naciones La solicitud fue enviada por carta y en respuesta el gobierno de España lamentó profundamente que se hiciera pública la misiva y rechazó con toda firmeza el contenido El mandatario López Obrador defendió que su gobierno nunca hizo pública la carta a diferencia de lo que el ejecutivo español sostiene Un mensaje similar se envió al Vaticano mismo que provocó la misma reacción de rechazo por parte de la Santa Sede Decenas de estudiantes protestaron este martes contra el presidente de Argelia El pasado 21 de marzo el país africano cumplió un mes de protestas en las calles Las manifestaciones exigen la renuncia del mandatario quien se encuentra gravemente enfermo y crecen diariamente con ciudadanos que se unen a las protestas con otras demandas entre las que destacan un rechazo a la corrupción de lo que llaman un sistema clientelar denominado por el ejército Y dos hombres egipcios que estudiaron en Londres regresaron a su país natal para lanzar una aplicación de taxi femenino con el propósito de poner freno al acoso sexual y ofrecer trabajo a las mujeres que son las más afectadas por el desempleo en ese país La aplicación permite que únicamente mujeres usen el sistema tanto como conductoras como usuarias actualmente este país de 100 millones de habitantes cuenta con una población activa de 5,3 millones de mujeres quienes además tienen una tasa de desempleo del 21,4% dato que triplica al de los hombres según la agencia de estadísticas estatal Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en Telediario Estelar regresaremos mañana muy temprano 6 de la mañana con más noticias y entrevistas para todos Feliz noche DimaTorzok 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 ¡Gracias!